nombre para recibir de tu palabra en el nombre de jesús clamamos señor por esa misericordia tuya señor en el nombre de jesús que caiga señor una unción señor especial señor en tu palabra padre para que pueda ser sellada en nuestros corazones señor en plantada señor que en tierra fértil en el nombre de jesús te pedimos bendito dios que que quite señor todo aquello que esté estorbando señor cualquier pensamiento distracción algo que haya en los aires señor que pueda estar estorbando señor el que tu palabra pueda llegar señor a los corazones en el nombre de jesús disipa señor todo aquello que esté estorbando padre todo espíritu de estupor señor lo echamos fuera y declaramos señor que tú tienes el control de nuestra vida en esta noche señor nos ponemos en tus manos y recibimos señor de ti en el nombre de jesús aleluya amén bueno pues chicos hoy va a ser un poquito diferente el tema que les traigo el día de hoy quiero que llamen a sus papás yo sé que hoy es para los de la alabanza y regularmente todos los grupos de alabanza pues tienen a jóvenes a adolescentes y bueno gente joven verdad y este pero hoy quiero hablarles a los padres de ustedes también no que se vayan ustedes sino que llamen a sus papás llamen a su a su mamá vente mami vente papi hoy van a hablar en algo especial para los papás y el tema de hoy que traigo por misericordia el señor es criando hijos de altar pues como saben ustedes tenemos el privilegio de poder servir en la alabanza en la iglesia de contracosta estar de directora pero no sólo eso sino también mis hijas están ahí y pues ya ustedes las conocen y las que los que no pues michelle que toca la guitarra y también está tocando el piano ahora y kiara que toca la la flauta y que también dirige y mía que está en la danza y en multimedia y bueno algunas personas se me han acercado en otras ocasiones para preguntándome qué qué hice qué es lo que hago para que mis hijas estén en el altar y bueno pues antes que nada primero quiero leer estos estos versículos antes de empezar con el tema porque conforme iba haciendo el tema me estaba dando cuenta que más que yo poderles decir a ustedes padres acerca de este tema algo que yo he vivido obviamente verdad es de eso damos más bien es algo que yo estoy aprendiendo el señor me habló muchísimo muchísimo a través de este tema y creo que si me está sirviendo a mí puede ser que a ti también padre madre que tienes hijos en en la alabanza así que pero antes de todo esto quiero leer esta esta parte que siento en mi corazón el poder leerlo dijo dice pablo en filipenses 3 12 no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección estoy hablando yo verdad no quiero decir eso pero sigo adelante a fin de hacer mí a esa perfección para la cual cristo jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual el dios nos llama por medio de cristo jesús que todos los que son espiritualmente maduros maduros estén de acuerdo en con estas cosas y si ustedes difieren de algo que estoy seguro que dios se los hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos al avance que ya hemos logrado hasta ahora así que antes de yo poder decir esto es lo que he hecho quiero decirles de que estamos caminando juntos verdad y bueno le le doy gracias al señor porque en su infinita misericordia nos permite vivir situaciones en las cuales podemos ver su mano como padres como padres de de siervos de altar precisamente el tema verdad que que se llama criando hijos de altar y bueno el el primer punto que quiero tratar es que nosotros tenemos que entender quiénes son los nuestros hijos y bueno los hijos según salmos 127 de 3 al 5 dice los hijos son una herencia del señor los frutos del vientre son una recompensa como las flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en las tribunales en los tribunales o sea nuestros hijos son una herencia del señor eso no tiene falla en que dios nos dio esa herencia a nosotros y nosotros al darnos esa herencia tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos entonces primero entendamos de que los hijos son de él y nosotros por su misericordia es que vamos a guiarlos en este camino en génesis 1 27 entendiendo que quiénes son ellos y es algo que no sé usted no me dejará mentir que cuando por ejemplo tal vez muchos de nosotros no meditamos el tener hijos antes de que nos casáramos o probablemente sí probablemente usted planificó y dijo voy a tener tantos hijos y los voy a encaminar usted tal vez ya conocía al señor y dijo los voy a guiar en el señor pero tenemos que entender que nuestros hijos cuando ellos son siervos de altar son especiales son diferentes y tenemos que entender y que caiga nuestra mente y a nuestro corazón que ellos son creados a su imagen como dice génesis 1 27 fue así como dios creó al ser humano tal y como es dios lo creó a su semejanza creó al hombre y a la mujer lo creó a su semejanza entonces nosotros debemos de entender como padres que el señor ha creado a nuestros hijos a su imagen y a su semejanza por lo tanto ya teniendo esto en claro de quiénes son ellos que son creados a su imagen y semejanza vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar con referente 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 a los a nuestros hijos y más porque son siervos de altar ellos son predestinados hemos aprendido a través de las doctrinas lo que son los predestinados los que son optativos y los que son para predestinados para perdición hablando de los predestinados yo recuerdo de que a mí mi abuelita me decía es que tú eres esto tú me me decía siempre tú eres una hija de dios tú eres una sierva de dios y desde chiquita y me decía tú vas a servir al señor y yo crecí con esa con esa mentalidad de que yo era sierva del señor y que yo tenía que hacer las cosas que el señor me mandaba hacer y que yo tenía que estar haciendo porque porque había una predestinación llega un momento en que no sólo lo que yo escuché sino que trae una convicción el espíritu santo de quién es uno y cuando los hijos vienen a ser siervos de altar vienen a ser precisamente eso predestinados para estar en el altar entonces dice romanos 8 29 30 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó conforme a la imagen de su hijo de jesucristo fuimos hechos fuimos hechos conforme a su imagen nuestros hijos son hechos conforme a la imagen del hijo de dios para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entre todos ellos y a los que predestinó a estos también llamó y ellos fueron llamados esta es una revelación que solamente el espíritu santo puede puede dar a nosotros como padres el saber quiénes son nuestros hijos en las manos del señor en la obra en el servicio del altar cuando el señor nos revela a nosotros el espíritu santo nos revela nosotros ya nos damos cuenta que realmente los hijos pues no son nuestros y y así es o sea los hijos realmente no son nuestros hay un dicho que dice los hijos son prestados así que es cierto nosotros sólo somos esa ese instrumento que el señor usa para que nosotros podamos guiarlos y encaminarlos en los en las cosas del señor pero cuando vienen con un propósito especial o sea ya no sólo el que son son hijos son seres humanos y que están aquí en la tierra o que llegan a ser salvos no sino un propósito especial esa eso que el señor nos revela como padres de que nuestros hijos tienen un propósito especial aquí en la tierra y para la cual fueron predestinados y una vez que nosotros entendemos eso empezamos a trabajar en ello para que se cumpla ese propósito dice isaías 43 7 que ellos fueron creados para adorar dice yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas nuestros hijos fueron creados para esto para que sean los que adoren y los que canten alabanzas al señor yo recuerdo y bueno mediante voy a ir diciendo estos versículos y también dándoles un poco de mi testimonio con respecto a mis hijas nosotros cuando con mi esposo decidimos tener hijas y a nuestros hijos no sabíamos que iba a ser verdad este cuando decidimos tener a nuestros hijos los planificamos verdad los planificamos de que queríamos tener dos dos hijos primero y después cuando tuvieran nueve y diez años íbamos a tener un tercer hijo para que cuando estuvieran las otras hijos grandes pues tuviéramos todavía un chiquito en casa y bueno pues así lo hicimos pero cuando nacieron específicamente o sea una por una obvio cuando nació por ejemplo michelle nosotros le administramos desde el vientre y esto es algo que quiero enseñarles como dice la palabra que debemos de enseñar los adultos los ancianos tenemos que las ancianas tenemos que enseñar a las más jóvenes cómo hacerle yo quiero enseñarte a ti joven que probablemente todavía no tengas hijos que todavía no estés casado pero que estás que vas a tener hijos más adelante cuando uno planifica y pone de antemano de antes antes de que vengan los hijos le pone a uno empieza a orar por sus hijos cuando nosotros nos casamos mi esposo me dijo yo he orado por mis hijos desde que yo tenía 13 años y cuando me lo dijo dije yo wow que tremendo porque cuando yo tenía él me lleva un año cuando yo tenía 12 yo empecé a orar a mí me enseñaron a orar por el que iba a ser mi esposo entonces mientras yo oraba por mi esposo mi esposo en que mucho tiempo obviamente después estaba orando por por los que iban a nuestros hijos entonces había un un círculo de oración por la familia desde entonces entonces si tú tienes 12 13 años estás en la alabanza y estás escuchando esta prédica déjame decirte que tú puedes orar por tus hijos tú puedes empezar desde ya a decir señor los que los que van a ser mis hijos porque nosotros tenemos esa bendición dice que serán benditas nuestras generaciones hasta mil mil generaciones habrá bendición y si tú empiezas desde ya a orar por los que van a ser tus hijos van a ser siervos de altar también porque recuerda que antes lo que se usaba de los las cosas que hacían digamos algún talento o alguna como se dice una algo que hacían por ejemplo el papá de jesús hacía era carpintero entonces jesús por ende tenía que ser carpintero entonces era una es lo que le enseñaba el trabajo que hacían lo que le enseñaba el papá se lo enseñaba el hijo y el hijo se lo enseñaba a su hijo y así sucesivamente era una bendición que para que pasaba de generación a generación entonces yo me pongo a pensar si si eso es ese trabajo que se hacía en en algo algo físico se pasaba de generación a generación cuánto más lo espiritual o los dones que uno tenga o los talentos que uno tenga y todo lo que uno hace en el servicio al señor cuánto más esto que si tú eres parte de la alabanza y tú oras por tus hijos aunque todavía no los tengas y si ya los tienes empieza a orar por ellos para que sean siervos de altar porque vas a pasar lo que tú tienes a tus generaciones y si tu papá y mamá no dices bueno pues yo no estoy en la alabanza yo no canto no toco ningún instrumento ni nada pero tu hijo está predestinado para ser parte del grupo de alabanza para ser esos siervos de altar tú puedes orar por ellos y puedes orar por tus nietos desde ya empieza tú a pasar esa bendición y a decir mira señor yo quiero que mis hijos estén atados al altar y que mis nietos también estén atados al altar cuando nació estaba yo embarazada de michelle pues oraba por orábamos por ella le poníamos música y y reaccionaba en mi vientre con la música cuando le ponía y y se quedaba quieta cuando escuchaba por ejemplo una prédica se quedaba ya quieta como si estuviera atenta y entonces empezamos a ministrarle desde el vientre y empezamos cuando nació aún más le empezamos a decir tú eres una misionera tú eres una sierva de dios tú vas a servir y vas a ir a las naciones y vas a hacer esto y empezamos a ministrarle desde el vientre entonces cuando pues yo ya yo desde antes obviamente estaba en la alabanza y había siempre música mi esposo es le encanta la música siempre él no puede estar en duerme con música en el carro con la música y aunque él no toca ningún instrumento pero está detrás de lo que es la alabanza está en multimedia pero él está conectado verdad con lo que es la alabanza teníamos esa administración desde entonces teníamos esa administración para para nuestra casa y y entonces michelle creció y si nosotros decirlo porque ministramos desde chiquita verdad cuando la presentamos al señor nosotros la presentamos en la iglesia y decíamos señor aquí está tu hija tu misionera la que va a ir a las naciones señor y úsala y más adelante estando ya en la escuela en lo que es el high school ella se metió al grupo de misiones y empezó a hacer sus viajes misioneros si nosotros o sea si nosotros decirle o tienes que hacer esto hablando de de eso específicamente entonces ella empezó a hacer lo que le habíamos ministrado cuando nació kiara nosotros empezamos a ministrarle que ella iba a ser una adoradora y que ella iba a adorar y que ella estaba venía predestinada para adorar y como ustedes saben pues ahora ella dirige en la alabanza y toca instrumentos y pero es es lo que nosotros oramos a lo que voy padres es de que y padres que van futuros padres también empiecen a orar por sus hijos desde ya desde si tú estás embarazada empieza a ministrarle qué es lo que quieres tú señor yo quiero que mi hijo sea parte del altar que sea un siervo tuyo que que te sirva en el altar que toque instrumentos y empezar a orar y a orar y empezar a administrarles para no quedar no dejar a mí afuera pues cuando estaba embarazada de mí empezamos a ministrar que ella era una profeta del señor y estas son cosas que no no eran que nos salían a yo quiero que mi hija sea tal cosa eso que les estoy diciendo no no era cosa nuestra era alguna revelación del señor que nos 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 puso para que empezáramos a orar por ellos de esa manera ella pues tiene 13 años está en la danza y está en trabajando en otras áreas en la en la iglesia y vamos a ver también esa promesa cumplida porque nosotros lo pusimos desde el vientre que ella iba a hacer eso entonces nosotros tenemos que entender a qué vienen nuestros hijos para qué vienen a esta tierra cuál es el propósito cuál es lo que dios quiere en qué los va a usar qué es lo que van a hacer tenemos que tener eso no nada más de que o mi hijo va a ser un doctor va a ser que eso es buenísimo buenísimo que estudien una carrera que se superen que se preparen que logren éxitos aquí en la tierra es buenísimo pero en el ámbito espiritual es mucho más importante porque es lo que va a permanecer eso es lo que es eterno lo que lo demás se va a quedar aquí nada más en la vida terrenal pero lo lo espiritual va va a trascender porque todo recuerden todo lo que nosotros hacemos para el para el señor todo lo que nosotros hacemos para el servicio absolutamente todo tiene una repercusión en lo eterno entonces nosotros estamos entendiendo para qué vienen vienen nuestros hijos tenemos que saber de que ellos fueron creados para que adoren y canten alabanzas al señor sirvan donde sirvan tal vez o mi hijo pues está detrás de cámaras está en multimedia mi hijo está de servidor qué sé yo no importa son siervos siervos de del del tabernáculo siervos del de la casa de dios pero fueron aquí dicen creados para adorar y cantar alabanzas interesante verdad como leímos en los versículos anterior de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de dios y por lo tanto somos creados a imagen y semejanza semejanza del hijo también jesús nos muestra cómo ser un adorador dice en juan 4 23 24 pero viene el tiempo y de hecho ya llegó cuando dice pero viene el tiempo está hablando de un tiempo futuro pero hace aquí recalca y dice de hecho ya llegó o sea habla primero del futuro pero también dice el presente cuando los adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad y esta palabra espíritu si usted se da cuenta está escrita con mayúscula y cuando se trata de mayúscula está hablando del espíritu santo cuando la la palabra espíritu está escrita con minúscula habla del espíritu que uno tiene como usted sabe nosotros somos tripartitos hechos a la semejanza de dios así como él es de trino que es padre hijo y espíritu santo nosotros también somos tripartitos hechos a su semejanza con un cuerpo y un alma y un espíritu ese espíritu que nosotros tenemos que es el que el que nos nos dio cuando nos dio el hálito debido al que viene del padre y es el que el que hace que nosotros con su soplo existamos es con e minúscula pero aquí está diciendo que los adoradores adorarán al padre en espíritu con mayúscula y en verdad entonces si entendemos que está hablando del espíritu santo quiere decir que la verdadera adoración no es como nosotros creemos o como nosotros entendemos tiene que ser algo sobrenatural algo que viene precisamente del espíritu santo algo que cae es una es es un un rema cuando uno alaba y adora que un una un entendimiento sobrenatural no nada más es cantar no nada más es tocar un instrumento sino que cuando cae esa es esa revelación del espíritu santo nos hace que nosotros adoremos por eso cuando uno entra al lugar santísimo uno no sabe ni cómo se se desaparece de aquí y se eleva obviamente uno sube al monte de sion y se transporta y es como que no existe nada más que la presencia del señor pero es porque estamos adorando en lo que el espíritu santo nos lleva a adorar porque él es el que nos guía y cuando hacemos eso miren hay veces en que yo cuando nos por ejemplo usted si usted dirige la alabanza usted no me dejará mentir de que cuando hacemos tal vez nuestra lista de lo que vamos a cantar y estamos preguntándole al señor señor que quieres que te cante hoy señor mira este este canto no este este no o qué quieres que quieres que ministre a tu corazón que quieres que yo ministre a tu pueblo y empezamos a preguntarle al señor y o a veces decimos ok ahí tengo una lista este de hace ocho meses no se van a dar cuenta que es la misma cantemos esa cómo lo hacen cómo cómo dejas que el espíritu realmente te guíe que el espíritu sea el que te diga qué es lo que tienes que ministrar porque acuérdense de que cuando nosotros ministramos la alabanza ministramos en 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 forma vertical y también horizontal vertical hacia el padre que es el que el que estamos hacia el hijo que estamos adorando a través del espíritu santo y vertical y horizontal hacia el pueblo porque el pueblo también necesita ser ministrado a través de la alabanza acuérdense que ya saben ustedes que hay liberación hay bendición hay sanidad a través de la alabanza y y pues todo lo que lo que lo que trae pero no sé si usted ha hecho esto pero últimamente el señor me puso a que yo no haga la lista yo sino que no sé si me explico con esto sino que le pregunta el espíritu santo no sólo la lista en el orden de la lista sino que más bien yo le digo mira señor aquí está lo que tú me diste pero hoy no quiero cantar yo no quiero ser yo la que cante no quiero ser yo la que adore la que o que voy a decir que aquí voy a hablar y voy a decir esto voy a algo mecanizado algo ya preparado no sino que le digo señor tú tómame de tal modo que cuando se dirija la alabanza que cuando lo dirija sea el espíritu santo el que adore que no sea yo que me use porque nosotros somos somos instrumentos somos vasijas que son usadas por el señor que somos usados por el señor pero cuando dejamos aquí entonces entramos a esto que es las los adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad y cuando habla de verdad tenemos que ir aquí a ver quién es la verdad no podemos decir qué es la verdad sino más bien quién es la verdad y la verdad es jesús entonces dice porque ese es el tiempo en que los adoradores es porque este es el tipo de adoración que el padre quiere este es el tipo el que tiene el espíritu santo y a jesús entonces tenemos que entender que nuestros hijos vienen a ser semejanza de jesús tienen que ser hechos son hechos y a la imagen y semejanza de él por lo tanto la adoración que ellos traigan tiene que ser en espíritu y en verdad dice dios es espíritu así que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad bueno ya entendimos quién es quién es el hijo cómo viene para qué viene cómo le hago qué es lo que tengo que hacer qué en lo práctico qué es lo que yo tengo que hacer como padre para que mis hijos lleguen a este nivel o a este entendimiento a esta que comprensión de quiénes son porque miren sinceramente tal vez a uno o cuántas veces ha pasado de que el señor le revela por ejemplo a nuestro pastor acerca de alguien pero ese alguien no se cree que sea lo que ha sido revelado a nuestro pastor por ejemplo si el nuestro pastor dice mira tú este yo veo que tú eres tú vas a ser un buen pastor y la persona que la que se le dijo dice no creo no creo entonces la revelación tiene que llegar también a uno entonces puede ser que nosotros como padres el señor nos haya revelado acerca de quiénes son nuestros hijos pero nuestros hijos también tienen que entenderlo y tienen que tener su propia revelación obviamente de parte del espíritu santo para que ellos sepan quiénes son y empezamos con la instrucción desde que se es chiquito desde que se es niño dice proverbios 22 6 algo que no sabemos incluso hasta de memoria dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará entonces empezamos con el punto número uno práctico es instruirlos en las cosas de dios traerlos a la casa de dios y salen ahora pues con eso de las redes sociales verdad salen algunos memes donde donde está el diciendo verdad de que o lo que porque el niño llora mucho ay mejor dejémoslo en casa no es que el niño hace mucho berrinche ay no mejor que no vaya a la iglesia no es que se porta muy mal al mejor dejémoslo con la abuelita que no puede caminar y que y que pues no puede venir a la iglesia ahí dejémoslo no hermanos traigamos a nuestros hijos desde bebés mire yo he visto muy respetable verdad cada quien sabe cuándo trae a sus hijos a la iglesia desde cuándo los trae pero si de algo les puede servir esto por ejemplo estuve cuando estaba embarazada de michelle yo canté un domingo y ella nació el jueves de esa semana con quiara yo canté en domingo y nació el lunes siguiente con mía yo canté en domingo y nació el lunes siguiente también o sea qué quiero decir con eso aún desde el vientre hay veces en que dice ay no porque yo entiendo entiendo que si la salud está no permite verdad obviamente no vamos a forzarnos pero pero si si estás bien hermana estás embarazada bien acostumbra a tu hijo desde ya a las alabanzas a la prédica que escuche en tu vientre que esté envuelto porque eso también está ministrándole a su espíritu nació michelle en jueves salimos del hospital domingo y al otro domingo ya estábamos en la iglesia cantando y estaba yo aquí cantando y ella aquí en la en la carreola y así como está aquí las bocinas y dándole a todo lo que dan y michelle tenía una semana de nacida y las bocinas a todo lo que dan cuando nació quiara igual a la semana ya estábamos en la iglesia y michelle estaba de mano en mano entre las hermanas mientras quiara aquí en la en la carriola porque mi esposo estaba en el sonido allá en multimedia y y así porque porque nosotros entendemos que somos una familia de siervos cuando tú eres siervo hermano hermana por ende tus hijos son siervos voy a hacer aquí un paréntesis donde cuando una vez michelle me dijo tenía como 14 años me dice mami ya no quiero ya no quiero ya no quiero servir dice ya no quiero tocar en ese entonces estaba creo que tocando la guitarra y me dice ya no quiero tocar no me hagas que yo toque me decía no me hagas porque yo hacía los turnos verdad los privilegios y bueno todavía los hago este de quienes tocan entonces me decía no me pongas no quiero ya no quiero tenía 14 años y bueno uno dice ay pues si hay que entenderlos porque son adolescentes están pasando por una por esa edad tan difícil y bueno pobrecitos no hermano sabe que me puso el señor y yo sé que es del señor porque ni siquiera lo pensé no lo medité sino que simplemente pum me salió le dije lo siento pero tú naciste en esta familia donde tu papi es siervo tu mami es sierva por lo tanto tú eres sierva no hay de otra no tenemos opción nosotros no somos opcionales y empecé a decirle a michelle tú no eres opcional tú eres predestinada tú tienes que tener en mente y en tu corazón que tú has sido predestinada no tienes otra opción a eso te dedicabas en antes de que vinieras a la tierra porque ya sabemos verdad que nuestro espíritu allá estábamos nosotros hacemos aquí lo que hacíamos antes entonces nosotros si venimos predestinados aquí estamos cumpliendo lo que hacíamos y así es nuestra vida por la eternidad entonces yo le dije lo siento mucho naciste en una familia de siervos eres sierva y pues vas a tener que servir no sé si lo hizo tal vez no con muchas ganas que se yo pero ella siguió sirviendo entonces lo que hay que hacer es instruirlos desde chiquitos no dejar que porque el niño no quiere ir a la iglesia que porque no quiere mire hermano sinceramente yo yo he visto a quienes se les ha dicho no pues está bien no te preocupes este que el niño no venga y después se ven las consecuencias y no digo que todo todo sea así pero pero para qué buscar el tener una consecuencia que después nos vamos a lamentar cuando nosotros desde chiquitos desde que son nosotros como padres cuando los niños son chiquitos los niños no tienen opción tienen que hacer lo que los padres dicen porque están bajo nuestra cobertura entonces punto número uno instruir al niño en las cosas de Dios obviamente el niño tiene tres años y probablemente pues no va a estar en el grupo de alabanza los tres años pero si le compras un instrumento de juguete créeme que lo va a usar y le va a gustar y vas a empezar a ministrarle y a ponerle le pones las alabanzas y él va a reaccionar porque su espíritu reacciona a las cosas de que son celestiales que son espirituales bueno en deuteronomio 6 del 1 al 2 dice estos son los mandamientos los preceptos y normas que el señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida más claro ni el agua estos son los mandamientos los preceptos que el señor tu Dios te manda para ti para tus hijos para tus nietos entonces enséñale a tus hijos estos mandamientos estos preceptos y que son escogidos por el señor predestinados para la alabanza de su nombre dice en ok pasamos al ya le enseñamos a nuestros hijos ahora otra cosa que podemos hacer es orar por ellos en lo que les decía que pues lloraba desde que estaba embarazada y vemos un ejemplo en la biblia también con Ana ella incluso oró antes de estar embarazada y eso es para ustedes chicas que pues están jovencitas que no están casadas todavía que no tienen hijos pero que lo van a tener desde ahorita ya empieza a orar por tus hijos señor mira yo yo quiero yo decía cuando estaba yo soltera yo decía yo quiero tener cinco hijos yo quiero un piano una guitarra un bajo un saxofón una batería y bueno yo cantando verdad entonces yo decía yo quiero tener cinco hijos porque quiero la orquesta completa entonces este bueno el señor me dio a tres hijas y bueno por lo menos dos de ellas tocan dos tres instrumentos entonces ya se completa verdad está estaba pensando meditando yo dije yo señor ya tengo piano tengo con con michelle tengo este kiara dirige toca la el la flauta y así necesito poner a mía a que aprenda la batería y si no señor tú me vas a mandar a un hijo que vaya a ser este para mis hijas un hijo que pueda servirte también en el altar amén aleluya así lo declaramos un baterista o un que toque otro instrumento pero para que tengamos toda la orquesta junta y ana ora por samuel dice en samuel 1 del 9 al 11 pero ana se levantó después de haber comido y bebido en silo y mientras ya sabemos la historia verdad de de ana este se sentía muy triste porque no podía tener hijos dice mientras el sacerdote lee estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del señor ella muy angustiada oraba al señor y lloraba amargamente e hizo voto y dijo oh señor de los ejércitos si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva sino que das un hijo a tu sierva era sierva yo lo dedicaré al señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza yo lo dedicaré al señor por todos los días de su vida qué lindo eso de que puedas decir mis hijos son dedicados todos los días señor que todos los días te sirvan que todos los días estén en tu casa que ellos deseen que tengan esa esa ese deseo de ferviente de poder servirte miren hermanos no es yo entiendo no es fácil como les leí al principio no pretendo que yo soy la que allá lo alcancé y que mis hijas son perfectas y mi vida es perfecta no es así ha costado ha costado sí pero dios ha sido bueno y y ha costado tanto en la en acción en poder empujarlas poder que que hagan algo tanto en oración también y qué padre no desea que sus hijos estén en la casa del señor todos los días de su vida todos todos deseamos eso entonces oremos para que así sea para que los hijos reaccionen puede ser de que ahorita tú no lo veas y tú digas ay dios mío pero mi hijo ni siquiera a la iglesia va no te preocupes tú sigue orando y clama como así como ana señor si tú me das a mi hijo que venga que que te sirva que te sirva señor unos unos versículos después dice ana dice oré por este hijo después cuando ya el señor se lo concedió y el señor contestó mi oración dándomelo ahora se lo entrego al señor y él servirá al señor toda su vida y entonces ana dejó ahí el niño y adoró al señor esta es una entrega un desprendimiento como padres y puede ser de que haya algún padre que sea un poquito aprensivo con sus hijos y que los tenga muy este no que a mis hijos no les hagan nada y que antes de que les hagan daño mejor que no vayan que no se acerquen porque la alabanza se sufre mucho qué sé yo verdad estoy pensando qué es lo que pudiera pasar por la mente de algún padre que no quiere no quiere sobreproteger a su hijo tenemos que desprendernos de nuestros hijos sabiendo que no son nuestros sino que solamente están dados para que nosotros los guiemos en los caminos del señor y entregárselos al señor y el señor los va a tomar y los va a plantar en su altar así como lo hizo con Samuel dice en primera de crónicas 29-19 aquí vemos otro ejemplo de alguien que oró por su hijo y este fue David ora por Salomón dice y te pido que le des a mi hijo Salomón el profundo deseo de obedecer aquí Salomón ya estaba grande ya estaba para ser rey y dice y poner en práctica todos tus mandamientos también te pido que le permitas construir el templo con estos materiales que he reunido Salomón ya estaba para ser rey David ya le iba a dejar el reinado ya estaba grande su hijo y David sabía que Salomón iba a tomar su lugar porque incluso se lo reveló el señor David quería hacer yo voy a hacer y voy a poner y voy a hacerte un templo y así así y el señor le dijo no no lo vas a hacer tú lo va a hacer tu hijo entonces cuando tú oras para que tu hijo haga como lo hizo David señor que mi hijo sea tal vez lo que yo no pude hacer y eso mi esposo siempre se lo ha dicho a mis hijas ustedes van a hacer todo lo que yo no he logrado ustedes van a ir a los lugares a donde yo no he podido ir ustedes van a hacer lo que Dios tiene para ustedes en el predestinado antes de todo lo que yo no he hecho muéstrale su identidad quiénes son ellos primera de Pedro 2 10 dice antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios antes no recibieron misericordia ahora han recibido la misericordia de Dios identidad como pueblo quiénes son ellos acuérdense que los chicos adolescentes jóvenes están buscando una identidad no permitas que nadie te subestime por ser joven dile a tu hijo sea un ejemplo para todos los creyentes en los que en lo que dices en la forma en que vives en tu amor en tu fe y en tu pureza según primera de Timoteo 4.12 le dijo Pablo a Timoteo y voy rápido porque tengo varios versículos de la identidad te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre ya estaban desde antes antes de que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones eres hijo de Dios hemos cantado yo soy hijo de Dios ya no soy más un esclavo aquí en Juan 1.12 dice pero a todos los que creyeron en él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios y eso es lo que tiene que estarle uno recordando a sus hijos tú eres hijo de Dios tú no eres de este mundo todo lo que mami es que en la escuela no me aceptan no encajo no te preocupes no tienen que aceptarte no tienes que encajar porque tú no tú no perteneces a esta tierra tú eres un hijo de Dios eres apartado para el Señor ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero aleluya dice somos herederos dice son los hijos son herederos de Dios y si son y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria recibimos la herencia solo por el simple hecho de saber de que somos sus hijos y eso hay que plantárselo en la mente y el corazón de nuestros hijos son piedras vivas ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual por lo tanto acérquense a Jesucristo pues él es la piedra viva que la gente despreció pero que Dios eligió como la piedra más valiosa además ustedes son sacerdotes especiales hijos ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que él le agradan ustedes son embajadores son embajadores de Cristo así Dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos en el nombre de Cristo todo lo que nosotros hacemos ustedes hijos todo lo que ustedes hagan aquí en la tierra están haciéndolo en nombre de él ustedes están siendo los portadores de la palabra de Dios de la bendición del Señor del rema de Dios de la palabra de la profecía ustedes son embajadores de Cristo que se planta en su corazón y en su mente esto ustedes están hechos a la imagen de Cristo dice nosotros somos hechuras suya hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas según Efesios 2 10 una nueva vida de modo de que si alguno está en Cristo dice nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas según segunda de Corintios 5 17 ustedes tienen nueva vida no no deben de seguir si en el pasado sus antepasados hicieron cosas que no eran agradables al Señor ustedes no tienen que seguirlas se corta ahora padres nosotros tenemos el poder y la autoridad en nuestra boca de poder decir hasta aquí ustedes no van a recibir la mala manera de vivir de nuestros antepasados ustedes van a recibir la herencia en Cristo Jesús aleluya son ciudadanos del cielo en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio son resucitados y me voy a saltar este versículo porque quiero llegar a este dice unido con Cristo pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran se pusieran ropa nueva miren una de las cosas que ahora en día las problemáticas de ahora en día es la identidad la falta de identidad y el que no sepan quiénes son porque porque están escuchando en la escuela en los trabajos están escuchando y ahorita estamos viviendo lo que la palabra dice que las cosas buenas se les llamarán malas y a las malas buenas y están escuchando y escuchando y escuchando entonces llegan de tanto escuchar acuérdense que la fe viene por el oír pero si ellos están escuchando de que el homosexualismo es lo normal que el aborto es un derecho que las armas y que todas esas cosas ellos están escuchando y escuchando y escuchando empiezan a ser nido en su mente y empiezan a creerlas por ejemplo hay mucho bullying donde dicen tú no sirves para nada tú no eres esto tú eres el otro eso que están escuchando nosotros debemos de contrarrestarlo para que ellos sepan quiénes son ellos son hijos de Dios son correderos de Cristo no son de este mundo y que ellos tengan en mente y en su corazón plantado perfectamente esto ¿por qué? porque de esa manera van a poder ellos ser los transmisores de la gloria de Dios en el altar es necesario son libres en Cristo ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo en cambio recibieron al espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos ahora los llamamos Abba Padre por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley ¿para qué es todo esto? para llegar a este punto para ser un altar de adoración así que hermanos yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios así es como se debe adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo chicos ustedes no son de este mundo por lo tanto no tienen que adoptar las costumbres de este mundo sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto padres cuántos deseamos de que nuestros hijos sean así santos agradables que sean un sacrificio vivo en el altar y en el nombre de Jesús yo quiero orar tengo un último versículo y dice aquí ahora hijo mío que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes en Israel pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes esto es para cuando ya el hijo ya es un adulto ya se le enseñó ya se le instruyó ya se le llevó a la iglesia ya lo tienes en el altar va a llegar el día en que tú vas a poder decir hijo mío ya ahora eres tú con tus alas vas a volar y vas a llegar alto porque se te ha instruido desde niño se te ha puesto en el altar se te ha atado al altar y ahora eres siervo de Dios y eso no por lo que nosotros les digamos sino por una convicción propia por un rema que el Espíritu Santo habrá plantado en cada uno de ellos quiero que me acompañe quiero orar por tres cosas uno por los padres para que el Señor tenga misericordia y podamos hacer lo que el Señor nos revele que tenemos que hacer con nuestros hijos otro por los hijos que están ya en el altar que están sirviendo que el Señor les les dé esa convicción específica de quiénes son ellos y que no se les olvide y otra es por los hijos que no están en el altar que si tu padre tu madre eres sierva del Señor tú tienes que creerle a Dios de que tus hijos son siervos de altar y que tú puedes atarlos y que tú puedes reclamarlos porque son tus hijos y si tú eres siervo tus hijos son siervos porque así es así es como Dios lo estableció si tú eres siervo tus hijos son siervos y así que vamos a orar dependiendo de tu necesidad Señor en el nombre de Jesús yo vengo pidiéndote Señor primeramente por cada padre y cada madre Señor que han escuchado Señor esta palabra Señor que haya que haya sido Señor como un taladro Señor en sus mentes padre para que sea rompa padre con todo aquello que tal vez Señor no se ha venido haciendo padre tal vez aquello que no hemos no hemos comprendido Señor ni entendido quiénes son nuestros hijos para ti que son tus siervos son tus hijos Señor que podamos nosotros poder que podamos el hacer Señor la labor que tú nos has enviado como padres que es instruirlos en tu camino llevarlos Señor a tu conocimiento y llevarlos aún Señor a tu presencia Señor en el nombre de Jesús te pedimos misericordia y que tú nos ayudes Señor nos des esa esa revelación nos ayudes a poder guiar a nuestros hijos Señor para que sean esos siervos tuyos de altar en el nombre de Jesús te pedimos también Señor por nuestros hijos que ya están sirviendo en el altar en el nombre de Jesús si son menores de edad Señor ayúdanos para que podamos seguir guiándolos bendícele Señor líbralo Señor de toda tentación todo mal todo aquello que quiera meterse a sus vidas Señor con tanta confusión Señor en el mundo en el nombre de Jesús nosotros los cubrimos con tu sangre preciosa Señor y declaramos Señor que ellos son apartados tuyos que ellos están predestinados Señor para tu gloria que ellos están predestinados Señor para la alabanza y adoración tuya Señor y aún nuestros hijos que ya son adultos Señor que ya fueron instruidos que tienen el conocimiento de tu palabra Señor que ya saben Señor cuál es el camino Señor y que ya son ellos los que toman sus propias decisiones en el nombre de Jesús declaramos Señor que toda decisión que ellos tomen Señor dentro de tus caminos serán guiadas por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos Señor que ninguno de ellos se apartará de ti ninguno de ellos Señor se irá al mundo ninguno de ellos Señor cambiará Padre el propósito por el cual tú los enviaste Señor a esta tierra en el nombre de Jesús declaramos Señor que son predestinados tuyos Señor para alabanza de tu nombre y para servicio de tu altar y en el nombre de Jesús vengo clamando Señor junto a mis hermanas Madre Señor de estos hijos que se han apartado tal vez de ti que tal vez en un momento Señor cuando eran niños Señor eran guiados eran llevados Señor a tus caminos Padre pero se alejaron por cualquier circunstancia o aquellos Señor que tal vez Señor sus padres llegaron a conocerte pero los hijos no han querido Señor abrir su corazón a ti pero están clamando Señor estas madres por estos hijos Señor en el nombre de Jesús yo me uno Señor a estas madres para que tú vengas Señor y arrebates Señor de manos del enemigo Padre sus vidas en el nombre de Jesús yo te ruego Señor bendito que tengas misericordia de la madre Señor que se arrodilla por sus hijos Padre en el nombre de Jesús clamamos Señor por misericordia y llamamos Señor por nombre Señor a cada hijo que se ha ido de tu casa en el nombre de Jesús los llamamos por nombre y los atamos a tu altar declaramos que son siervos tuyos Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias Señor porque tú haces todas las cosas perfectas Señor tú haces todas las cosas buenas Señor para nosotros Señor que te amamos en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor los bendecimos Señor a cada uno Señor de tus siervos de altar Señor los bendecimos Padre con toda bendición celestial y declaramos Señor que son apartados tuyos Señor aleluya en el nombre de Jesús te damos muchas gracias bendito Señor a ti la gloria y la honra Señor por siempre y siempre aleluya hermanos que el Señor les bendiga les agradecemos mucho la sintonía de este día recuerden que el domingo tenemos cuatro servicios los dos en la mañana de Contracosta nueve de la mañana once y media de la mañana y los dos en la tarde de San Francisco transmitidos directamente a las tres de la tarde y a las cinco y media y de ahí pues toda la semana que viene en el nombre de Jesús que declaramos que va a ser de bendición que el Señor les bendiga que pasen un lindo fin de semana y que el Señor les conceda el que sus hijos sigan siendo siervos de altar y que los que todavía no lo son lo sean en el nombre de Jesús Dios les bendiga La palabra plantada del Maestro que guarda mi corazón es como flecha en mi aljada mi adoración cada canto en mi boca que alaga a ti Señor restauración restauración